Para todos esos que han perdido un celular Acá lo tienen los violinistas de los amigos Y esto dice de la siguiente manera Para que no pierdan tiempo ahí de bailar y gozar Arriba la música campirana Y esto dice El sabor de esos violinsitos ¡Venga! ¡Sabor! Problemas que tengo ahora Que compré mi celular Por donde quiera que yo ando Ya me quieren controlar Cuando yo estoy en la casa No me dejan de llamar Y al rato menos pensado Ahí comienza a sonar Cuando estoy en el trabajo No me dejan de llamar En Santa Rosa de Lima Me quisieron secuestrar Piensan que soy influyente Porque cargo un celular Maldita de la sorpresa Supieran que no ando saldo Por eso no puedo hablar Como decía Oscarito Guzmán Carnal Prende la radio Si está sonando tu música Dicen que la marquesía Ya tiene su celular Dicen que la novia mía Ya me empieza a controlar En los Estados Unidos Todos tienen celular Y en el templo de Mangasa Me lo quisieron robar ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es cierto, mamacita! ¡Gózalo, Elías, Benítez! ¡Gózalo, Elías, Benítez! Cuando yo voy para el baño Hasta ahí quiere sonar Esto sí ya me preocupa No me deja ni pensar Dicen que la marquesía Ya tiene su celular Dicen que la novia mía Ya me empieza a controlar Dicen que Don Fox y Gómez Ya perdió su celular Ni Leónel ni Guadalupe Ya no nos pueden llamar ¡Ay, ay, ay, qué rico! ¡Ay, ay, qué rico! ¡Qué sabor! Nosotros continuamos Continuamos con este homenaje Para las chanchonas del Salvador ¡Pero ya se cansaron! ¡Paramos! ¡Seguimos! Ok Vamos a recordar entonces De las grabaciones La voz tan tremenda que tenía ese hombre Como lo era Julio Sarabia De la Sonora Santa Marta Una canción original de Rigo Tobar Desde Matamoros, Tamaulipas Pero que la hizo muy popular en El Salvador Julio Sarabia Y la Internacional Sonora Santa Marta Ahora con los amigos de Morazán ¡Dicen! ¡Oye, mamá! ¡Arriba y le recombra! ¡Como tú sabes! ¡Uepo, uepo, uepo! Cuando me vayas para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vayas para el valle ¿Quién se acordará de mí? Pon solamente mis tinacas Por el agua que me bebí Pon solamente mis tinacas Por el agua que me bebí Tinnacuita linda No te pongan a llorar En tu tinnacuita Que mi brondo volverá Tinnacuita linda No te pongan a llorar En tu tinnacuita Que mi brondo volverá Y este es el sabor Del Salvador Con los amigos De Morazán ¡Oye! Yo tenía mi tinnacuita No sé cómo, la de qué Yo tenía mi tinaquita, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, que muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que muy pronto la veré Tinaquita linda, no te pongas a llorar, que tu tinaquita volverá Tinaquita linda, no te pongas a llorar, que tu tinaquita volverá Señoras y señores En los violines Aarón Escobar Y el Merramos Deme el sabor Deme el sabor ¡Ahí! ¡Eso! Súñenlo que sué, es lo que sué, es lo que sué, es lo que sué ¡Hue pa allá! Ay, tiraquito de mi vida, no te pongas a llorar Ay, tiraquito de mi vida, no te pongas a llorar Mira que tu tiraquito lindo no te puede abandonar Mira que tu tiraquito lindo no te puede abandonar Tiraquito de mi vida, no te pongas a llorar Que tu tiraquito, que mi planta volverá Mira que tu tiraquito, que mi planta volverá Y así la baila mi gente, mira nomás Claro que sí, continuamos en este sabor indiscutible ahí de los caminos de Morazán Zambor Y seguimos ahí Para toda mi gente que le encanta la música ¡Gracias! ¡Gracias!